Santiago querido, Santiago añorado, en ti yo he soñado, tú a mí me has dado todo lo más puro de mi corazón, por ahí cuando escucho una chacarera me acuerdo del pago, no en la vez primera, y pienso en Santiago queriendo volver Hoy te canto yo desde aquí, te canto como un crespín que pronto quiere volver Santiago querido, Santiago añorado, en ti yo he soñado, tú a mí me has dado todo lo más puro de mi corazón Hoy te canto yo desde aquí, te canto como un crespín que pronto quiere volver Por ahí cuando escucho una chacarera me acuerdo del pago, no en la vez primera, y pienso en Santiago queriendo volver Y pienso en mi pago queriendo volver Y pienso en Santiago queriendo volver Jamás podré olvidar La noche que te besé Estas son cosas que pasan y Es el tiempo quien después dirá Tú fuiste buena al pensar Que yo a ti te amaba ya Estas son cosas que pasan y Estas son cosas que pasan y Es el tiempo quien después dirá No sé por qué Tan rápido de ti Porque me ilusioné Porque te conocí Si no eras para mí El mundo gira El mundo gira y gira Y cuando gires chico Quizás nos encontremos Entonces tú sabrás La vida es un sueño En donde al despertar Tú encuentras el final Y el comienzo para amar Jamás podré olvidar La noche que te besé Estas son cosas que pasan y Es el tiempo quien después dirá No sé por qué Tan rápido de ti Porque me ilusioné Porque te conocí Si no eras para mí El mundo gira y gira Y cuando gires chico Quizás nos encontremos Entonces tú sabrás La vida es un sueño En donde al despertar Tú encuentras el final Y el comienzo para amar Jamás podré olvidar La noche que te besé Estas son cosas que pasan y Es el tiempo quien después dirá Es el tiempo quien después dirá Es el tiempo quien después dirá ¡Ah! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No quiero ni pensar si un día me faltas tú, no quiero ni pensarlo amor. Tú fuiste y ha sido para mí el amor, regalo más lindo que me ha dado Dios. No quiero ni pensar si un día me faltas tú, no quiero ni pensar si un día me faltas tú. No quiero ni pensar si un día me faltas tú, no quiero ni pensarlo amor. Te amaré, tú fuiste y ha sido para mí el amor, regalo más lindo que me ha dado Dios. Pídeme la luna, te la bajaré, pídeme una estrella, hasta allá me iré. Ah, nunca me digas no te quiero más, porque esas palabras me hacen mucho mal.